¡Suscríbete al canal! Bueno, este libro trata sobre este niño, Dino Duarte, que tiene muchas aventuras en el campamento de Lamors. Área militarizada obligatoria para rijosos y sabandijas. Pero, ¿qué creen? Este libro es de acción y de miedo. Mi parte favorita es cuando Dino Duarte se va al campamento de Lamors y ahí empieza sus aventuras. En general, todos los libros de Jaime Alfonso Sandoval tienen un toque medio de miedo. Entonces, este libro en específico es la obra más reciente de Jaime Alfonso Sandoval. Y, aparte, un dato curioso sobre este libro es que hasta el final dice, Si crees que puedes soportar más emociones, espera la segunda parte de esta fascinante aventura. Nadie se salva del campamento de Lamors. ¿Va a haber una segunda parte? Te lo endoblamos, Jaime Alfonso. Sí, es cierto, porque ya quiero leer la segunda parte porque ese estuvo muy chido, entonces el segundo también estará. Y, como este video es un book haul, también les quisiera mostrar qué otros libros de Jaime Alfonso he leído en la cuarentena. Por aquí tengo el de Mundo Umbrío. Es un super libro, gordísimo, y que aparte está escrito en tres tomos. Y el segundo, que como no me puedo quedar con el gusanito, también lo conseguí, no se queda atrás. Por acá también tengo el de 12 sustos y un perico, de la misma editorial que todos los que he pasado. Y este es para ganar una gran fortuna de herencia. Tienes que pasar por peligros inimaginables, trampas mortales, así que está muy bueno. También por acá tengo este llamado Fantasmas, Spectros y otros trapos sucios. Ganó un premio Barco de Vapores de Editorial SM. Y todos los que he leído de este premio son padrísimos. Igualmente de Editorial SM, República Mutante ganó el decimoprimero premio Barco de Vapor. Supongo que ya es bastante viejo y este también me gustó bastante de Editorial SM. Y, pues bueno, también hay unos que no he leído en esta cuarentena, pero ya he leído alguna vez. Y en esos entra Mexicoland, un libro de Jaime Alfonso, también de Editorial Montena, bastante grueso. De hecho, fue el más gordo que había leído hasta ese entonces. Entonces es un super libro donde te metes por historias futuristas, donde puede haber un México inimaginable. Por acá también están Los Fantasmas de Fernando, que no he leído, pero sé que está muy bueno porque ganó el premio de A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. Un premio que al igual que Barco de Vapor o Gran Angular son de los premios infantiles más reconocidos. Ahora vamos con una entrevista que mi amigo Bruno y yo y el equipo de Peliscopio le hicimos a Jaime Alfonso Sandoval. Vamos a verla. Hola, soy Fidel de Peliscopio Espacio y ahorita estamos en la fil del Palacio de Minería de México. Y aquí estamos con Jaime Alfonso Sandoval, escritor de muchos libros. Y hace unos minutos tuvimos la presentación del libro Campamento Miedo y dijo que sus libros son como sus hijos. ¿Cuánto nació su primer hijo? Hace muchísimo tiempo, mi primer hijo ya es un poco viejito porque nació en el año de 1997. Así que haz la cuenta que son más de 20 años. Y mi último hijo acaba de nacer hace un mes, que es Campamento Miedo. Si yo fuera una escritora, al escribir un cuento me daría cuenta que me identifico con un personaje. ¿A ti te pasa lo mismo que te identificas en este caso con un personaje de Campamento Miedo? Claro que sí, Andrea. Yo me identifico muchísimo con el protagonista que se llama Dino Duarte. Dino Duarte es un niño invisible. Yo en algún tiempo, cuando me cambié de escuela, cuando llegas a una nueva escuela, pues no conoces a nadie, estás así como en un rinconcito porque no sabes quién es el bueno, quién es el malo. Entonces de pronto eres como el niño o la niña invisible y nomás dicen, es el nuevo, ¿no? Entonces yo me identifique muchísimo con él y entonces hubo un momento que no me disgustaba ser invisible. Yo dije, bueno, nadie me molesta, los malos no han visto que llegué, no pasa nada. Y me gustaba mucho ser invisible. Claro, Dino deja de ser invisible cuando alguien se fija en él y ahí empiezan sus problemas. Depende. Entonces me identifico muchísimo con el protagonista. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la clave o qué necesita tener un personaje para agradar al público y a la gente que lea los textos? Yo creo que una de las herramientas que yo trabajo para ser un buen personaje es que siempre busca... El personaje puede ser desastroso, despistado, terrible, se equivoca, pero al final tiene un objetivo noble, algo noble. Y eso creo que eso es lo que te salva y recuerdas a un personaje. Y que el personaje, por ejemplo, puede ser un mal personaje, pero al final se da cuenta que debe pedir perdón y que hace las cosas mal y que tiene algo de nobleza. Cuando el personaje tiene eso, yo creo que lo rescatas y el lector se acuerda de él, ¿no? Y eso es muy importante. Un personaje perfecto es un personaje aburrido. Y dice, no es la historia de un niño que todo lo hacía bien, era muy bonito, todo era... Dices, qué flojera leer su historia. Entonces, los personajes, entre más defectos tengan, pues más te puedes identificar con ellos porque nadie somos perfectos. Pero al final el personaje, incluyendo cuando mete la pata, la saca y aprende una lección. Entonces, creo que es eso, cuando son personajes humanos. Eso es lo que nos deja más, sobre todo a mí cuando leo eso, eso a mí me deja más y recuerdo más ese tipo de personaje. Hace rato en la presentación que comentaba mi amigo Fidel, de la presentación del libro Campamento Miedo, tú mencionabas que los niños somos muy sinceros, que decimos lo que pensamos sobre los libros, que si no nos interesan, pues no los leemos. Decías que eres un gran reto engancharnos. Entonces, quisiera saber si has encontrado alguna forma para engancharnos y generar la Jaime Alfonso adicción que mencionaba el presentador. Fíjate que cuando me pongo a escribir un libro, sobre todo un libro para niños y jóvenes, yo siempre pienso en Jaime Niño. ¿Qué me hubiera gustado a mí leer a mí cuando yo tendría ocho años, nueve años, once años, doce años? ¿Y qué me hubiera aburrido horrible? Entonces, siempre pienso en eso. Esa es como una herramienta que yo tengo que digo, bueno, voy a ponerme... Si yo hago un libro que ni yo hubiera leído, pues estoy empezando mal, ¿no? Porque todo el mundo va a decir, ay, qué aburrido, ¿no? Pero si lo estoy leyendo y digo, ay, esto me hubiera encantado leerlo a esa edad, me hubiera divertido. Y yo creo que es eso, a lo mejor es algo tan sencillo como eso, es recurrir a mi niño interior, al niño que yo fui, al niño Jaime Alfonso, que le gustaban las cosas de misterio, esas cosas. Entonces, yo espero nunca perder ese toquecito. ¿Cuándo y por qué quiso ser escritor? Bueno, Fidel, esa es una pregunta muy buena. La verdad es que yo nací con una gran imaginación. En mi familia son doctores, pero yo más que doctor, más que curar gente, quería contarles cuentos. Y desde niño me gustaba primero hacer cómics y luego hacer historias. Entonces, yo creo que nací con eso. Algunos nacen, saben cantar, otros tocar un instrumento y yo sé contar historias. ¿Cuántas veces lees tus historias antes de enviarlas a la editorial para que sean publicadas? ¿Cuántas veces yo mismo las leo? Yo creo que fácil. Mira, para empezar, una historia, un libro, cuando yo ya lo presento a la editorial y ya está así, normalmente tiene unas cuatro o cinco versiones. Y luego la editorial me hace observaciones y le vuelvo a dar otra versión y luego otra más. Y luego cuando llegan las ilustraciones hago ajustes. Una misma historia puede llegar a tener diez versiones hasta que voy quitando lo que sobra y este personaje no viene al caso, voy reforzando lo que me gusta, hasta dejarlo lo mejor posible. Y en todo eso yo hago lecturas. Al final yo llego a hacer, yo creo que mínimo unas cincuenta lecturas de un libro mío que yo lo leo y lo leo y lo leo y lo leo para no detectar. Al final dicen que cuando lees tanto una misma cosa ya no identificas, por ejemplo, un error, un teclazo así, dos palabras pegadas. Porque ya como lo conoces de memoria, entonces se lo tienes que pasar a algo que se llaman ojos frescos. Ojos frescos es alguien en la editorial, que es un corrector, que nunca ha leído esa historia. Entonces tiene ojos frescos. Entonces puede detectar, ah, mira, aquí se te fue una letra. Y entonces ya se lo paso finalmente. Es la última persona que lo lee y ya lo deja lo mejor posible. Considero que casi todas las obras, todos los trabajos artísticos tienen cierta dificultad, ciertos retos. Para ti, ¿cuál es el mayor obstáculo a la hora de escribir y cómo es que lo superas y lo enfrentas? Mira, creo que un escritor, sus herramientas, así como un escultor, trabaja con barro, con piedra, con mármol, con hierro. Esas son sus herramientas, el cincel y demás. Para un escritor, nuestras herramientas son la palabra. Entonces debes dominar la palabra, debes dominar sintaxis, debes dominar las reglas del idioma. Y para eso tienes que leer muchísimo. Porque cuando tú lees, vas desarrollando cómo se maneja la palabra. ¿Qué sucede si no tienes bien la, manejas bien la herramienta? Que tú puedes tener una idea increíble en tu cabeza, increíble. Y luego te sucede que te sientas y no aparece esa historia. Dices, pero es que en mi cabeza suena muy bien aquí, no se ve tan bien. Es que no tiene las herramientas todavía. Con el tiempo, con el estudio, vas aprendiendo a manejar el idioma. Y entonces tú puedes plasmar lo que llega a tu cabeza, lo plasmas ahí. Es como un dibujante. Puedes decir, no, yo tengo una, imagino, un castillo increíble y te queda como una casita chueca. Pues es porque tienes que aprender técnica. Es igual. Nuestras herramientas en la escritor, hizo lo complicado. Lleva muchos años o muchos meses, depende de tus aptitudes. Puedes desarrollar eso y cuando lo consigues, ya tienes esas herramientas a tu servicio. ¿Qué mensaje le transmite a los niños en sus libros? Bueno, Bruno, yo escribo para niños y jóvenes. Es algo que disfruto mucho haciéndolo. Y sí tengo que tener mucho cuidado cada vez que hago un libro. Si digo algún mensaje, que sea un buen mensaje. Es lo que siempre busco, dejar algo positivo en todos mis lectores, en todos mis libros. Para terminar esta entrevista, ¿nos podría mandar un mensaje para la audiencia? Claro que sí, sigan Periscopio Espacio. Me la pasé increíble con ustedes. Y no dejen de seguirlo en todos sus lugares y plataformas donde estén. Son los reporteros mejores que me ha tocado en la feria. Gracias. 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 Gobierno de México. Gracias.